Conocemos tus caminos hoy Señor, hoy adoramos a un Dios que conocemos Porque tú nos has pastoreado Señor, porque tú estás a nuestro lado Tú cuidas de nosotros Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Posentas de justicia Por amor Es un nombre Y el Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Y el Señor es mi pastor Me pastoreará Confortará Confortará Mi alma Me guiará Los sentas de justicia Confortará Y el Señor es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará